Muy buenas tardes amigos, sexta entrega del WSOP Report de Poker 10 Latinoamérica en el día de ayer se disputó el día 3 de la serie mundial del evento principal con gran participación de la Armada Latina que continúa a paso firme para destacar el sexto lugar en la tabla general del argentino Manuel López quien cuenta con un stack de 942 mil puntos en fichas varios de los latinos lograron entrar en premios en el día de ayer donde se rompió la burbuja, como fue el caso del chileno Angelo Mancini el panameño Víctor Lemo, el brasileño Ivo Gómez, el colombiano Julián Pineda el mexicano Juan Carlos Alvarado y el argentino Hugo Nazar todos ellos se llevaron una recompensa de 15 mil dólares por su participación entre los latinos que están participando de este día 4 encontramos al venezolano Miguel Cieri que con un corto stack de 98.500 fichas intentará alcanzar el día de mañana para hablar de él tenemos a nuestra corresponsal en Venezuela, Yuli adelante Yuli hola amigos soy Juliet Villarreal corresponsal de Póquer 10 en Venezuela les cuento que entre todos los latinos se encuentra el jugador de Venezuela Miguel Clerici quien está participando de este día 4 con un stack de 95.000 puntos en fichas esperamos que él junto a los otros latinos logren seguir pasando jornadas en esta serie mundial 2015 saludos desde Venezuela soy Juliet Villarreal para Póquer 10 Latinoamérica otro de los argentinos que estuvieron en Las Vegas aunque no participaron del main event tuvieron una gran performance son los hermanos Gonzalo y Francisco Araujo quienes mejoraron lo que hicieron el año pasado y realmente les fue muy pero muy bien para ello en exclusiva Gonzalo nos cuenta lo que fue su participación en Las Vegas Gonzalo te escuchamos hola EXE, amigo gente de Póquer 10 bueno paso a contarles lo que fue mi experiencia en Vegas al menos la mía y creo hablar por mi mano también si bien no era la primera vez que íbamos fue la segunda la verdad que cada vez que vas te deslumbra porque es una ciudad increíble porque es la meca de lo que hacemos todos nosotros que es jugar al póker y cuando vas allá todo lo que hay cómo está armado la importancia que tiene allá el lugar que ocupa en los casinos y en la ciudad en general la verdad que te motiva a dar todo a dejar todo y bueno fue lo que fuimos a hacer y la verdad que arrancamos muy bien siempre siempre uno sueña con tener esos torneos donde te sale todo bien en Vegas y la noche antes de irnos para allá la verdad que nos quitaba el sueño ganar un torneo grande si bien la utopía de traer un brazalete en la imaginación siempre está pero es algo bastante jodido de hacer que imagínate toda la historia argentina lo hizo uno solo un monstruo el negro pero bueno la verdad que llegando allá ya el primer día jugué un sita go con mi hermano y más por la idea viste de sacarlo a los nervios ya para sacarnos el peso encima del primer torneo en Vegas de este año y la verdad que nos sentimos re cómodos iban a los santos niveles y por suerte lo pude chopear con él que eso siempre es es una sensación increíble es algo que ya pude sentirla otra vez cuando cuando él ganó el main de Madero y yo el second y tenés esa sensación de llevarte todo con con tu mejor amigo con tu hermano la verdad que es está bárbaro si bien era un torneo chiquito la sensación de haber hecho las cosas bien y encima divertirnos pues nos cagamos de risa y bueno eso estuvo bárbaro ese mismo día recién llegado Fran después ganó el Daily el Deep Stack del Caesars y nada ese día la verdad que él jugó impresionante y después al par de días a mí me tocó la suerte de ganar el Deep Stack de las 6 de la tarde del río el Daily se hace todos los días de 185 dólares creo que es y bárbaro pues Fran iba al paralelo con la bomba que es el torneo de las 3 de la tarde que hay 50 lucas verdes por 200 dólares de entrada y quedó ahí a las puertas de la mesa final y yo por suerte pude meter unas manos clave y nada después hacer pesar la experiencia que tenía sobre los otros chicos que están a la mesa final y ganarlo el torneo que la verdad que estuvo bárbaro fue una experiencia única y el año pasado si bien me había conformado con meter algunos torneos Deep y meter algunos cobros este año ya iba con la idea de o sea no me iba a conformar con algunos cobros iba con la idea de meterme a esas finales de sí o sí tratar de llegar a algún título por más que sea chiquito y me terminé encontrando con la estructura de este torneo que la verdad me sentó muy bien porque a las veces lo jugué siempre fui bastante Deep y me sentí cómodo y la verdad que dormí en la mesa y eso me dio un envío anímico re importante para los últimos días y nada eso fueron los los logros más importantes creo que tuvimos en este viaje y de a poquito qué sé yo el Vegas que viene tal vez nos animaremos a jugar torneos más grandes el Main seguramente o sea ya nos fuimos de Vegas con Fran diciendo acá volvemos el año que viene y no nos vamos sin jugar el Main así que estaremos el año que viene jugando allá el Main representando a Argentina y nada la verdad que es una atmósfera única la que se vive allá en Vegas todos argentinos unidos la verdad que salimos todos juntos a la noche vamos todos juntos a comer nos preocupamos viste por los torneos por cómo le va el otro reglamos a a los que están Deep en torneos la verdad que es una locura y es una experiencia que los que tienen la posibilidad sin duda los recomiendo porque está buenísimo y nada quería mandarle un saludo a todos a vos especialmente y a mi familia que nos apoya en esto y a toda la gente increíble que conocimos con este semideporte a lo largo de todos los años un abrazo muy bien amigos esta fue la sexta entrega del WSOP Report de Póquer 10 Latinoamérica recuerden que pueden jugar en Aconcagua Póquer y en toda la red de países que integran esta red latinoamericana de póquer nos encontramos mañana con más información de la serie mundial hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!